Oye Kelle, ¿dónde compro el celular mío? Nuri, Richie, Richie Pichazo, que se yo, que se yo, que se yo, que se yo No te puedo comprar el celular, pues Kelle Richie Pichazo, Richie Pichazo, Richie Pichazo, Richie Pichazo, Richie Pichazo, Richie Pichazo Nuri, Richie, Richie Pichazo, que se yo Ahí lo yo compro el teléfono, Richard, ¿cómo le llamas eso, Kelle? Richie Pichazo Richie Pichazo